La guerrilla escuadra de bravos leones pisan la cancha con garra y con fe La señal vinegras no lleva al triunfo Teniente Faria, de Guaramparé Tu gallarda hinchada con jubilo grita Teniente Faria, fíjula de campeón Tuyo es la victoria por tu gran guapesa Por tu gran valía, tuyo es el honor Tuyo es la victoria por tu gran guapesa Tuyo es la victoria por tu gran guapesa Tuyo es la victoria por tu gran guapesa Tu gallarda hinchada con jubilo grita Teniente Faria, fíjula de campeón Tuyo es la victoria por tu gran guapesa Por tu gran valía, tuyo es el honor Barrio Santa Rosa, San Miguel Pelesina Colón Barrio Alegre, compañía Rincón Por eso te cantan, tu vino triunfante Teniente Faria, fibra de campeón De Paraguay, suena, calentos de barrio Teniente Faria, yo te amo Siempre te sigo a todos lados De corazón, pongan más huevos Porque al party lo queremos Este amor que por vos siento Faria, un sentimiento De corazón, pongan más huevos Porque al party lo queremos Dos campeón Guerrera, che, vos ya sabés Este año acá sabrá de Garante, che, vos ya sabés Que vos vas a morir Dale, 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 party Dale, 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 dale Dale, party, pariña Vamos, que ganamos Desde esta pariña, yo te amo Siempre te sigo a todos lados De corazón, pongan más huevos Porque al party lo queremos Este amor que por vos siento Faria, un sentimiento De corazón, pongan más huevos Porque al party lo queremos Los campeón, los campeón Guerrera, che, vos ya sabés Y dormía Y la voz de un ángel Dijo que te diga Celebra la vida Piensa libremente Ayuda a la gente Y por lo que quieras Lucha y se paciente Lleva poca carga A nada te aferres Porque en este mundo Nada es para siempre Búscate Búscate una estrella Que sea tu guía No oieras a nadie Reparte alegría Celebra la vida Celebra la vida Que nada se guarda Que todo te brinda Celebra la vida Celebra la vida Celebra la vida Segundo a segundo Y todos los días Y si alguien te engaña Al decirte quiero Pon más leña al fuego Y empieza de nuevo No dejes que caigan Tus sueños al suelo Que mientras más amas Más cerca está el cielo Grita contra el odio Contra la mentira Que la guerra es muerte Y la paz es vida Celebra la vida Celebra la vida Que nada se guarda Que todo te brinda Celebra la vida Celebra la vida Segundo a segundo No sé si soñaba No sé si dormía Y la voz de un ángel Dijo que te diga Celebra la vida Celebra la vida Y deja en la tierra Tu mejor semilla Celebra la vida Celebra la vida Que es mucho más bella Cuando tú me miras Celebra la vida Celebra la vida Que es mucho más bella Que cuando tú me miras Celebra la vida Celebra la vida Que cuando tú me dirás Celebra la vida Celebra la vida Gracias.